Todo va rarísimo, ya lo sé. Después la productora y que no, vamos a poner una música justo antes de que tú comiences. Y que seguro, sí, puso una música como de una orgía otra vez. Así siempre son mis shows, bien raros. Y yo voy viendo la cara de la gente y comienzan con unas caras de alegría, ilusión, y mientras va pasando el show va pasando como una decepción. Después termina en tristeza y arrechera la van. Yo soy bueno para leer las caras de la gente. Me pasa full cuando me presentan a alguien, no sé si les ha pasado que le presentan a alguien, y te dicen, ah, tal, mucho gusto, compartes con esa persona y tú sientes que le caíste mal a esa persona. Y tú le dices al pana que los presentó, y qué perro, creo que a tu amigo le caí malísimo. No, es que él es penoso y por eso tiene cara de culo. Y tú dices, ah, ok. O sea, yo tengo que estar un año conociendo a una persona, compartir mis secretos con esa persona para que quite esa cara de culo. Sí, ah, ok. Pasa el año y me ha pasado que paso el año conociendo a esa persona y luego cuando lo conozco bien le digo, ah, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, cuando nos conocimos me caías malísimo. Y que marico, lo sabía desde el día uno, lo sabía. Y me cae mal, es mi amigo original por mentirme. Soy bueno reconociendo cara. ¿No les ha pasado también que si van en el metro o van por la calle y de repente te consigues una persona que no conoces y después días después te vuelves a encontrar una gente que uno no conoce? Como varias veces. No sé, me pareció raro esa observación. Es como que a Dios se le acabaron los extras de tu vida. Que pongan otra vez al número 12. Pero bueno, los veo aquí, intento no verles mucho las caras por los que les dije de la rechera que van a ir agarrando. Y no me gusta hablar con la gente, tranquila. No soy de estos comediantes que empiezan a hablarle a la gente porque siento que me pongo como agresivo cuando empiezo a hablarle a la gente. Y te termino insultándolos a ustedes. Que tú, con esa cara como un cepillo. Una gente que pagó una entrada, se estacionó, se caló una marcha de colombianos, viene acá y... Yo no sé qué pedos trae la gente en su cabeza para decirle cara de cepillo. Capaz yo te digo a ti cara de cepillo y después en tu casa tú y que mi amor, yo tengo la cara como un cepillo. No, tranquilo. No me gusta, no me gusta hablar con la gente. Además es que no, que vamos a conocer a la gente. Y es mentira, es para grabar un reel de Instagram y luego picarlo y conseguir seguidores. Eso es lo que quieren, yo sé. Tú no conoces a alguien preguntándole que vinieron juntos. Tú conoces a alguien preguntándole vainas, serias, por lo menos tú, cara de cepillo. ¿Cuál es tu serie favorita? Black Mirror. Es buena, bueno. Bien. ¿En qué trabajas? Consultor. ¿De qué? Relacionado a Black Mirror. ¿No? Además soy malísimo haciendo esa vaina. ¿De verdad que no? ¿Has pensado en matar a alguien alguna vez? Nunca. Bueno, no tenemos tanto en común. Entonces, ¿ves? Conocer a alguien es una ladilla. A mí no me gusta conocer gente. Siento que no. Y entonces, yo anoto estas cosas. El show realmente va, por decirle show a esto, es que yo voy anotando vainas aquí y por lo general van a ver que estoy perdido y empiezo a hablar, pero no voy a ver el cuaderno porque yo anoto unas vainas y cuando las leo aquí no entiendo qué carajo anoté. Miren, dice, ¿y qué? Conocer la verdad y una flecha para allá. Y yo en mi cabeza pensé que cuando yo vea eso en el show, me voy a acordar viendo para un telón. Yo no tenía un telón cuando grabé. Anoto esas vainas ahí de cosas cuando voy para una reunión, tipo pienso en algo que es gracioso o digo algo gracioso o alguien dice algo gracioso y lo anoto, me lo robo, me sabe a culo también y empiezo a anotar las vainas ahí para luego no entenderlas. Me sabe a culo. Esa expresión la voy a usar full esta noche. Es una de las expresiones que más uso y la uso aquí en España y los españoles se quedan y qué coño es eso. ¿Eso es bueno o malo? ¿El culo le sabe? ¿Es bueno para ti o es malo? No puede ser neutro. No, es justamente neutro que no me importa. A los venezolanos el culo no le sabe a nada. Voy a anotar. Y siempre como que agradezco a la gente que viene porque me sorprende que haya gente que quiera venir. Yo no hubiera pagado por verme a mí. No por algo mal, sino que yo me tengo a mí todo el día, pues ya que la diga. Me lo gasto una hamburguesa. Pero les agradezco y bueno, vamos a sacar el show para adelante. Igual, si no funciona, le puedo echar la culpa. Soy papá, acabo de tener un bebé y cualquier... Gracias. Es brutal. Es brutal porque le puedes echar la culpa al bebé. Que no, no bote la basura porque coño, tengo un bebé y la gente que ok, sí, te entiendo. Lo tuve aquí en España y lo que más quiero del bebé es que hable españoleto. Sería brutal tener un bebé españoleto. Que de repente te lanza y que... Hostia, me he pegado un susto. Qué bien, bebé español. Qué pinga. Porque si tienes un bebé venezolano es como que... Papá, me caí, coño, tú si eres huevón. Si tienes un bebé español y que... Tío, que me he pegado una hostia. ¿Qué coño estás hablando, bebé español? Entonces, bueno. ¿Aló? Ah. Les agradezco que vinieran. Eso es todo lo que les quería decir. Que agradezco que... Pues pudieron gastar ese dinero en comer en un restaurante. Yo me lo hubiera gastado en un restaurante. Me encanta comer afuera pero ya igual todo está cerrado a esta hora. Bueno, todavía hay cosas abiertas pero... ¿Sabes qué me da rechera? Cuando vas a un restaurante y te dicen que no, la cocina está cerrada. Me imagino que es que le ponen como un candadote a la cocina. ¿Cómo que es cerrada? Y uno se queda parado unos segundos así y pones cara de hambre a ver si te van. Provoca decirles que si cocino yo algo me gusta ir para restaurantes baratos realmente. He ido a restaurantes caros y todo es como un show ahora. Empiezan y dicen no, ¿qué vamos a hacer así con los manteles? Y yo digo marico, ¿puedo comerme este pollo en paz? No, hay que hacer algo que hay. Se está enfriando el pollo por culpa del mantel. Ya comer es un acto de pinga. No tienen que ponerle más cosas al comer. Eso lo deberían poner que sin un velorio o algo así que la gente esté triste. Y sale una gente y dice ah bueno, este velorio viene de pinga que al final hacemos así. Quiero que sea como lo más natural posible. Los veo tensos. Entonces si quieren saquen el celular. Yo entiendo que hay una adicción al celular ahora a las dopaminas y yo soy un bicho hablando, no es sexo anal ni nada. Entonces capaz se la dillan. Saquen el celular, se lo quieren sacar. Yo soy adicto al celular. Ahora mismo estoy pensando y que verga que ahora posteado no sé quién. Estoy tan adicto al celular que cuando me quedo sin batería y voy en el metro empiezo a ver el celular a otra gente. Así echo el loco y que... y si veo que la otra gente tiene que si yo tengo tres por ciento y ellos tienen que si sesenta y tres por ciento me da envidia que tengan tanto y que esta señora con sesenta y tres por ciento gastándolo en Candy Crush. qué ridícula vale. Si yo tuviera batería. Todo el mundo pegado al celular. Que yo no tengo nada en contra de eso. Más bien me da como arrechera cuando la gente mayor se molesta por eso. Empiezan y que... No, que ya nadie te ve a la cara. Ya nadie tiene una conversación. Entonces yo digo ajá, ¿qué quiere hablar señora? Me duele un Juanete. No joda. Eso es lo que querías hablar. Eso lo busco en internet. Cuentos de Juanete y me echan un mejor cuento que el tuyo. Los viejos son así. La gente mayor... Que yo por lo general no tengo nada en contra de la gente mayor. Cuando la gente mayor es gente mayor de pinga que te echan cuentos quieren joder por más de eso. Pero hay una gente mayor que te lanza y que no sé yo me quiero morir. Y digo, ¿pero qué es eso? Entonces después se mueren y los familiares como que si eso es una tragedia. ¿Y qué se murió en los 25 años? Eso no es una tragedia. Te mueres de 40 y tampoco es una tragedia. De 30, esa es la vida y ya. Entonces cuando se muere esa gente uno tiene que actuar como que es una tragedia. Para mí una tragedia mi perro que tiene ya canas por aquí me da una tristeza. Cuando se muera mi perro eso sí es una... Si yo pudiera cambiar la vida de mi perro por la de todos esos viejos que se quieren morir no lo dudaría ni un minuto. Pero bueno, estoy diciendo yo unas vainas que no debería decir. Sí, es que hay veces como que me subo en una ola y empiezo a decir y empiezo a ver a la gente y qué mierda. No tengo nada en contra de los viejos pero son unos mojoneros porque después después que si viene la viruela del mono y empiezan todos cacar hay otra pandemia no es que te querías morir pues. La viruela del mono pasó de modo rapidísimo no pegó como el coronavirus lo intentó pero no pegó la viruela del mono. Pasó rápido la gente y que me sabe a culo la viruela del mono yo tengo que salir a tripiar no me importa que se muera la nonita. Y después decían y qué no, que estamos buscando al paciente cero ¿se acuerdan? Que estaba aquí en Madrid y que no, la viruela del mono no dio porque alguien tuvo contacto estrecho con un mono. Dí las vainas como alguien se cogió un mono. Alguien se cogió un mono y le di una vaina. No fue que jugó twister con el mono eso fue que se cogieron un mono. Qué contacto estrecho. Y entonces buscando al paciente cero que fue el primer paciente que se cogió al mono aquí en Madrid suerte con eso también con alguien que admita que se cogió un mono. ¿Sabes qué es ese chimbo? Que alguien esté viendo las noticias consigan al paciente cero y tú lo reconozcas y tú que ese es el carajo que no quiso bailar conmigo el otro día. Prefirió cogerse un mono. Y sé que fue un tipo también porque los hombres son así. Se cogen cualquier vaina. Una mujer no se coge un mono así es fácil. Tiene que tener sentimientos hacia el mono primero y un peor. Yo sé cómo funcionan las mujeres. Cambio al hombre no le importa. El pene no le importa. Y uno trata full mal al pene. ¿Qué es esto? Este diseño y que un cierre una vaina metálica que orina así. Tienes que sacar el pene así como un fideo para poder orinar. Si lo tienes un poquito inflado no puedes orinar. Erecto es la palabra médica. Si lo tienes un poquito erecto no puedo. Yo que tengo el pene erecto todo el tiempo no puedo orinar. Eso es una enfermedad también que alguien tenga el pene parado todo el tiempo es una enfermedad. Es una buena enfermedad pero es una enfermedad al final. Es una buena enfermedad que se llama priapismo esa enfermedad. Bien raro si te da eso tienes que llamar a la urgencia de doctor tengo el pene como una roca aquí desde hace horas. una conversación bien rara el doctor y Kevin Pabelo ah no es en serio bueno y vas al médico y quieres ir con ese pene bien erecto no vayas a que el médico lo vea y que no chico eso no está ni parado como que no vale también hay gente que se corta el pene los trans que no tengo nada en contra de los trans no lo entiendo mucho que está bueno entender las cosas también pero no entiendo los trans tipo que no se cortan el pene que dicen que no yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre pero no me va a cortar el pene así que como que no te lo vas a cortar hay un precio que tienes que pagar tienes que cortarte el pene no yo soy trans tengo pene no me lo corto y además me gustan las mujeres ¿cómo? te quedas como ¿cómo es esa vaina? sí me gustan las mujeres tengo pene y el béisbol los navegantes del magallanes y tú y que no chico tú eres un tipo no hay vuelta atrás después que te lo cortas además no es que puedes echar doctor tiene mi pene por ahí y justamente aquí lo tengo todo ha cambiado yo me acuerdo que antes era acéptate acepta tus defectos acepta las canas acepta las arrugas acepta que naciste de hombre y la gente se aceptaba hace unos años ahora todo es y que si no te gusta cambia toda verga no te gustan las canas píntatelas voto y si no te gusta tu pene te lo quitas que brutal al final bien pero pero sabes me siento mal por la gente que se aceptó hace años que debe estar ahí que bueno entonces ¿qué fue esta trampa? ¿qué hago yo con este pene ahora? pero bueno estábamos hablando de antes de meternos el show se puso grotesco sin me culpa a mí mismo por eso en parte en parte me culpa a mí mismo en parte de los demás también no quiero hablar más de esas vainas pero si si pienso que el coronavirus fue como algo inventado porque porque yo me acuerdo que eso fue alguien que se cogió supuestamente un animal en Asia entonces se propagó pero ajá en Venezuela la gente se cogía a los burros en los llanos y de ahí nunca ¿qué tienen nuestros animales que no contaminan? deberíamos exportarlos o algo estamos desaprovechando hay una industria creo que nuestros animales que yo tengo un poco de chistes de tener sexo con animales y no los voy a hacer porque es grotesco y los quería hacer aquí en España yo siempre me estoy presentando en bares y cuando me quería hacer esos chistes aquí como que le preguntaba a mis panas españoles y que ¿dónde es que se cogen animales aquí? y yo dije ¿qué es eso? que no es para un chiste que es chiste chico ¿tú crees que si me quiero coger un animal te voy a preguntar a ti? no lo busco en Google porque después me van a salir unas publicidades bien raras las mejores vacas Galicia déjalo así Google pero si creo que para protegernos de todas pandemias lo que hay es que tener buena salud y ya hacer ejercicio yo me metí que si en CrossFit ahí no hay chiste ni nada sino que cuando estás en CrossFit lo tienes que decir parte del entrenamiento si no no ves los resultados los gimnasios de CrossFit son rarísimos es como que una cuerda un martillo y un caucho es como que como que se ladillaron de hacia el gimnasio a la mitad y que deje esa vaina así vale vámonos y después me salí me jodí todo y me metí que si en artes marcial yo me metí en artes marciales en Venezuela pensando y que no si alguna vez me intentan robar o algo le voy a hacer así a alguien y que ay va a soltar la pistola cuando una vez me pasó estaba caminando por detrás del unicentro del Marqués por la California y eran que si las 3 de la tarde además estaba caminando por ahí y una moto pasó di una vuelta y volvió a pasar y cuando volvió a pasar sacó una pistola y me la muestra y yo lo que hice fue que me quedé no se me ocurrió hacerle así nunca ese carajo me quedé congelado así como no se pudieron haber sido 30 segundos pudieron haber sido 30 minutos me quedé así viendo la pistola no se me pasó por la cabeza nunca hacerle así el bicho me dijo algo así como era un mono me dijo como me dijo pírate o te mato y yo me quedé así congelado no pire y él tampoco me mató era un mentiroso el bicho no cumplía sus palabras como son los monos y agarró así y se fue y yo me quedé así congelado un rato más así sin entender qué pasó así que las artes marciales no sirven me metí para hacer deporte y ya pero bueno uno tiene que saber defenderse también voy así en la primera clase el profesor me metí en boxeo aquí y el profesor y que bueno vamos a aprender a boxear pero recuerden la mejor pelea es la que se evita entonces para qué coña estoy aquí bro la mejor pelea es donde vuelves mierda al otro y le dije perdón y tú que ah bueno si hubiera querido evitar me meto en un curso de cómo evitar pelear después el gimnasio cerró y el carajo es que nos está yendo mal de bola si le estás diciendo a todo el mundo que tienes que decirle somos cobracay yo soy odontólogo y cuando le veo una caries a mis pacientes les meto un psicoterror uy no esto va a llegar al nervio hay que hacetelo rápido no es que les digo y que no la mejor carie es la que no se hace vainas de marketing creo que no sé si creo que hay que saber pelear yo una vez vi una pelea aquí en Madrid por Usera eran además dos venezolanos los que estaban peleando y me acuerdo que los veo peleando y yo los separé bueno no los separé los grabé hasta que uno rompió la cara al otro me acuerdo que le di un coñazo aquí y los jodió el otro se sentó en la acera y el bicho se le volvía a lanzar encima y yo me medio metía así asustado cuidado hermano que te vas a meter en un lío el que vio que le había roto la cara al otro se montó en el carro y arrancó y el bicho que estaba todo escoñetado me dice que verga los grabaste y yo que sí porque yo en un momento antes de separarlos los grabé estuve un rato y después cuando le digo y que mira y veo y nunca le di al botón de grabar le digo y que mira una foto mía sin camisa porque iba a comenzar una dieta yo lo que hice fue ver una pelea a través de una pantalla eso fue lo que yo hice yo no sirvo para ser influencer no me puedo abrir un OnlyFan esas vainas seguro comienza la orgía yo que voy a grabar le doy así termina la orgía y que ay no grabé que volví a grabar todo tenemos que esperar tres días a que me recupere sí pero yo no soy de esa gente los reguetoneros y dicen que no que te voy a amar toda la noche ¿sabes lo que quieres decir? amar que le quieres penetrar a esa pobre muchacha y que te voy a amar te voy a amar toda la noche que como que toda la noche Jesús está tirando toda la noche suena que es el infierno está ahí tirando sin poder acabar yo yo tiro el tiempo que Dios dijo que era el tiempo que hay que tirar y ya y luego quiero tomarme una sopita y acostarme me siento mal que es eso de toda la noche chico tú eres loco pero bueno sí creo que todo también está sexualizado todas las redes sociales tienen un poco de sexo estás pegado a la pantalla también todo el día yo estoy intentando como que despegarme del celular empiezo a leer las cosas que dicen que es por salud y que no que no estés todo el día en la pantalla antes de dormir no veas el celular porque entonces te distrae de dormir y es verdad porque yo lo he hecho he apagado el celular y no veo el celular antes de dormir pero entonces no te quedas con el celular sino te quedas con tus pensamientos y tu conciencia que es mil veces peor que yo dije mierda no prefiero quedarme dormido viendo Betty la fea que que mi conciencia mi conciencia es la peor serie del mundo si veo cuando voy a un hotel o algo no veo ahí no veo televisión porque porque leí un estudio que decía que el control remoto que el mando era que si la vaina más cochina que puedes tocar en un hotel pero está lleno de semen eso lo dicen los científicos hay unos científicos que se dedican a eso al parecer que yo no sé por qué coño te puedes limpiar con la almohada una sábana te vas a limpiar con el control yo lo intenté y es un desastre no hace falta no veo igual mucha televisión realmente no soy de ver televisión la televisión española me llamó la atención por un tiempo hay españoles aquí ¿verdad? ¿han visto First Date? mierda que programa más loco es un programa de como de citas que es una de las situaciones más incómodas en la que puedes poner a dos personas y grabas todo eso da un morbo ve como dos personas se conocen y al final los enfrentan los ponen uno frente al otro y les dicen que quieres una segunda cita y hay veces que el primero dice que no ah ok y el segundo el segundo por supuesto dice que no yo tampoco no va a decir que sí queda como un ridículo entonces él dice no yo tampoco pero chimbo es cuando le preguntan al primero y que quieres una segunda cita y que sí y tú y el segundo y que no el primero le ves como se le rompe el corazón y que sí y le preguntan que por qué que no porque su personalidad no me gustó mucho y físicamente tampoco es mi tipo ves al tipo y que si mi personalidad es una mierda y yo soy feo me puedo ir ya a llorar arriba veo programas alerta aeropuerto es mi programa favorito que ya te dice que tienes una edad pues cuando te gusta me encanta alerta aeropuerto si tengo una edad ahí cuento por los pelos que me están me doy unos pelos que si un pelo larguísimo de la nada que es eso como que salió de un día para otro ese pelo como que el pelo estaba esperando y que ya y salió así rápido así en la ceja un pelo o en la nariz o es que el pelo salió durante burda de tiempo pero salió tan perpendicular al espejo que nunca lo vi será si hubiera hecho así ah mira pero bueno alerta aeropuerto entonces alerta aeropuerto alerta aeropuerto es un programa que la vaina me gusta hasta cierto punto porque te da el morbo de la realidad y tal pero llega un punto donde empiezan como con un cinismo los señores estos del aeropuerto empiezan y que ajá señor y este talquito que tiene aquí este polvito coño es un bicho que viene de Colombia ya el perro lo lió deja de hacer pasar un mal rato ese pobre narco el señor no deja de hacerle así la mandíbula tú sabes que es cocaína ya deja ese señor en paz que es este polvito el bicho tiene que inventarse algo ahí que es de mi abuela que le encanta lo llevan hasta un punto que ya es incómodo y que bueno le voy a poner unas empieza como un juego de química que le voy a poner unas gotitas si se pone azul es cocaína veja al pobre narcotraficante así con esperanza en los ojos y que él está esperando que esos líquidos estén vencidos no sé siempre se pone azul que eso es morado que morada va a ser chico eso es azul cielo vas preso eso es lo que veo y yo de verdad cuando hago stand up no me gusta hablar de experiencias personales porque creo que es como muy ladilla pero si les voy a contar algo que me pasó con la televisión española que esto no da risa tampoco en algún momento dará risa el show creo que está en el contrato que hice con esta gente que tienen que darle risa pero si me pasó algo que me causó gracia porque fui a Got Talent aquí en España hubo gente que me escribió y todo y que te vi en Got Talent fue una de las experiencias más horribles yo sabía que iba a ser terrible fui tengo fotos y todo pero no las pude poner aquí porque esto iba a ser un pedo poner una foto entonces entonces lo que fui a Got Talent porque una productora me decía no que yo quiero que tú vayas a Got Talent porque queremos que gane un comediante yo sabía que era mojón todo entonces me llamaban de la televisión y que mira Daniel y si tú ganas traerías a alguien de tu país y que sí a mi abuela y tú crees que llorarías sabes te buscan como el drama para crear la historia me presenté aquí en Madrid primero hacen como un casting quedé en el casting para irme a Barcelona yo no quería ni quedar y que ojalá me digan que no porque ya entré en este pedo y de verdad siento que yo no soy para Got Talent un carajo pero entonces me mandan para Barcelona y en Barcelona era con toda la gente de toda España que había quedado yo les dije que esto no era daba risa ni nada llego a Got Talent y después que que estoy ahí tuve que hacer una fija no sé qué y la persona que se presentaba enfrente antes que yo era una niñita coreana que tocaba el violín arrechísimo y después venía yo que se hablaba de mi perro y que esto no va a servir pero la niñita le aplaudieron cayó el papelillo y a mí me dijeron que espérate aquí se fueron a buscar la niña todo el mundo llorando y yo así parado y de repente uno de los que me tenía que llevar a la tarima lo escucho por el por el walkie talkie que ¿dónde está el talento? y yo así parado al lado súper humillante yo no le iba a decir yo soy el talento yo soy talento ¿no lo ves? yo así con una chaquetica me quedé hecho el huevón y el bicho le dijeron algo y que ¿tú eres Daniel? sí molesto así y que perfecto para hacer comedia hice cinco minutos la verdad no me fue mal la gente disfrutó pero los jueces y qué verga no entendí mucho estaban dos señoras la esposa de De Gea y un señor me dijo Risto Risto era el otro y todos dijeron dos dijeron que no la esposa de De Gea dijo que sí y Risto y qué verga no sé qué pensar porque me caíste súper bien pero no me das risa y que bueno el programa no se llama God Caer Bien se llama y bueno esa fue mi experiencia en en God Talent estoy perdidísimo ya no sé si se han dado cuenta del día de hoy estoy estoy perdido pero va bien el show creo que lo vamos a poder sacar adelante de televisión como les estaba diciendo de televisión aquí las noticias aquí que se repiten una y otra y otra y otra vez tú ves el mismo telediario que si tres veces y tres veces son las mismas te terminas como alterando y que no hace poco era la amnistía Daniel Sancho y el seguro de perros eso lo escuchaba el seguro de perros Daniel Sancho al final del día ya como que confundía las vainas y que viste que Daniel Sancho no le consiguió seguro al perro y parece que le van a dar una amnistía y que qué y lo otro es lo de la violencia de género aquí a cada rato que muy triste todo eso pero pero a mí me gustan esas noticias con mi esposa porque me hacen quedar bien a mí cuando dicen algo eso y que ah viste pero ves que no se te olvide el aniversario no está tan mal porque al final la gente siempre siempre que matan a alguien es un familiar la gente siempre cree que te va a asesinar a alguien un extraño no la gente que te quiere matar es tu familia al final cuando la gente me dice que no que mi familia es grande yo digo pues cuidado pues porque tienes más probabilidad yo siempre veo al tío Jaime riendo si no sé de qué se ríe ese carajo yo no veo casi televisión veo más que todos los programas estos de Netflix streams y todas esas cosas que es el entretenimiento ahora que es mejor porque antes la gente se entretenía quemando otra gente ese era el Netflix de antes y iban para una plaza y que es una bruja quémenla después iban para sus casas y que coño estuvo buena la quema así vale ahora el entretenimiento va dirigido específicamente a ti por eso cuando me recomiendan series me quedo como que si empecé a verla y que no pero es que la primera y la segunda temporada son medio mierdas pero la tercera temporada es buena vela o sea tú quieres que yo vea una vaina de 24 horas hasta que se ponga tú eres loco en ese tiempo puedo prenderme una canción en guitarra de Coldplay alguna vaina interesante porque a mí lo que me interesa ver es como que cosas de científicos esa es la vaina que a mí me gusta me la paso viendo documentales de científicos que si que me llaman la atención los datos que te dan y que no que el otro día vi uno que decir que descubrieron que las medusas tienen el secreto para la vida eterna como que es que las medusas no nos los quieren decir o algo como que las están interrogando que buenas noticias las medusas tienen el secreto para vivir eterna y buenas noticias si eres una medusa si eres yo no importa esos son los programas que me gusta ver no los científicos dicen que si te va a atacar un tiburón lo que tienes que hacer es ponerle la mano en la nariz nadie ha sobrevivido de ponerle la mano en la nariz y por eso es que lo dicen y que di esa vaina nadie va a sobrevivir a que le pongan la los científicos de aquí en adelante el show es puro científico la ciencia avanzada los ecos de antes antes no había eco antes y que va a ser niño, niña niño porque la barriga es puyua no te podías quejar de eso así que doctor me dijeron que era niño por la barriga puyua compré todo el cuarto para niño y ahora es niña y el doctor y que ah coño yo la vi puyua ese día ahora hay que si eco 5 no se puede pelar el doctor es arrechísimo es más arrecho que avatar 2 el eco de ahora en un futuro no sé cómo va a ser el eco el eco va a ser que sí mira aquí vemos a un niño pero él es dentro es niña él se siente identificado es trans es un niño trans lo que vas a tener aquí la ciencia avanzada que joda los primeros científicos los primeros científicos eran como unos locos y que él es Aristóteles el primer biólogo que hizo Aristóteles él descubrió el sistema nervioso como le pinchaba la barriga una rata y que no vale se ha dicho lo que era un enfermo como que lo descubrieron haciendo una porquería que que estaba haciendo ahí Aristóteles yo soy un científico da Vinci uno también de los que inventó un poco de vaina tú ves las cosas que inventó Da Vinci que el prototipo del helicóptero y la servilleta inventó como que inventó la servilleta los demás científicos deben decir como que lo inventó él llevamos años haciendo así como que bájale dos Da Vinci Da Vinci seguro lo inventé yo lo inventé yo cálmate bro de qué estábamos hablando de científicos mi científico favorito yo creo que es Alexander Fleming el que inventó la penicilina porque el carajo lo inventó por accidente él tenía que si unas bacterias en una cápsula Petri y un hongo que tenía en el laboratorio que no tenía nada que ver cayó el bicho era un asqueroso también ese laboratorio era un asco cayó en la cápsula y se dio cuenta que así el hongo mataba las bacterias que tenía que me parece rechísimo pero lo que me admiro de Fleming es que el bicho lo admitió que fue un error el bicho fue y dijo que no fue que cayeron yo nunca hubiera admitido eso que cómo descubriste eso Daniel bioquímica y muy difícil de explicártelo si yo hubiera trabajado con Fleming le hubiera dicho que bro deja está diciendo eso déjame habla a mí hay científicos que no se ponen de acuerdo es puro científico creo que lo tengo ahora hay científicos que dicen que la mejor comida es la vegetariana hay otros que te dicen que no que está bien comer carne de vez en cuando entonces hay una dieta ahora no sé si la han escuchado y que los flexitarianos ¿han escuchado esa vaina? que flexitarianos es que comes vegetales a menos que quieras comer carne eres flexible eres un hipócrita en pocas palabras si me parece hipócrita como que no se ponen de acuerdo en muchas cosas los científicos que si hay del calentamiento global el calentamiento global de repente te dicen que no que el calentamiento global que hay que hacer cosas y otros científicos dicen que no porque el calentamiento global si lo paramos por completo vamos a perjudicar a los países menos desarrollados porque ellos necesitan esa industria yo averigüe de esto averigüe que me metí que si en dos videos de youtube y tal y vi leí los comentarios y todo que bueno si se averigua ahora pero después me salían y que videos relacionados y que Shakira Piqué y me desvié del tema que si te pones a ver Piqué se pasó pero si como que no está bien explicado no hay algo realmente conciso que te diga que el calentamiento global va a afectar a futuro dicen que no pero hay más reforestación ahora que lo que había hace unos años entonces no sé es como un dilema que está ahí que al final Piqué se pasó y yo digo que no lo entiendo porque también veo las noticias cuando empieza el verano empiezan y dicen no que los incendios los incendios son provocados pero explícame quien coño provoca esos incendios porque yo creo que es el piromaniaco el pueblo que está en Perú tú sabes como son los piromaniacos que se quieren después llevar el crédito y que si fui yo que vas a hacer tú Fernando tú lo que has quemado en tu vida ha sido dos tenebras de plástico deja de decir que fuiste tú entonces hay una gente arrecha con el calentamiento global que le rompen unos cuadros en un museo no ya estamos en contra pero no hay nadie a favor quien coño está a favor del calentamiento es una causa fácil por esta no hay una gente que no yo si estoy a favor a mi no me gusta usar chaqueta en invierno expliquen expliquen mejor el calentamiento global y que va a acabar con el planeta yo no creo que el planeta se acabe por el calentamiento yo creo que se va a terminar por una guerra una vaina así ahora está la guerra de Israel-Palestina hace un rato estuvo la de Ucrania y las de África las de África llevan años peleando no sé si han visto esa es la guerra que menos quisieran pelean que menos quisieran pelear pelean que 100 jeans y unos mocacines y un machete y que mierda parece como un musical a veces y que esta gente no tienen uniforme capaz esa guerra se terminó hace años y ellos no saben porque se ven y que marico viene un bicho con un machete vamos a pelear la de Ucrania ya también como que pasó de moda ya casi nada no se habla tanto y pasó llevan ya dos años de guerra para mí las guerras eran rápidas porque las leía en el libro y que está listo la vaina dura burda pero debo las pasa de moda porque empiezan que no que Putin es el malo Putin es el más malo del mundo y si Putin es un bicho burdo seguro Putin es el que coge a Bowser en Mario Party y todo ese tipo de gente yo me lo imagino así hablándole un espejo como en una novela que es ahí Europa hoy te quedas sin gas no tiene un pana que le diga algo y verga Putin vamos a tomarte unas fotos con un perrito o algo para que la gente piense que no eres tan malo entonces las noticias dicen que no que Putin es malo yo lo sé desde Rocky IV que los rusos son los malos deja de repetirlo tanto pero bueno hay que salvar el mundo lo que podamos hacer para los youtubers y los tiktokers y toda esa mierda hay que hacer yo no tengo nada en contra de los youtubers ni nada de eso es más yo veo lo que me arrecha es cuando veo que si alguien que es influencer que empiece y que bueno y ahora vamos a comenzar con el video pero recuerda suscribirte y darle like y a la campanita y activa las notificaciones y sígueme en mis otras redes sociales y dile que marico brother es un video de cómo cortar perejil dime rápido cómo es esa vaina y ya un video de ocho minutos seis minutos del bicho diciéndome que me viene a otras redes deja tus inseguridades y ya dime cómo cómo se corta el perejil mister perejil perejil yo no estoy para inseguridades de otras whatsapp cuando whatsapp termina una llamada que te ¿qué tal la llamada? yo nunca le doy cinco estrellas yo no tengo tiempo whatsapp disculpe menos tengo tiempo de estar activando campanita de mister perejil y tengo mis influencers favoritos no tengo nada en contra de ellos es más los veo grabando por la calle y me los veo me les quedo viendo eso sí como para ponerlos incómodos porque ponen un arito y empiezan así unas vainas y yo me quedo viendo y que mira está grabando un influencer eso es como una carrera ahora entonces empiezan a grabar y si te les quedas viendo se ponen súper incómodos en la calle que no quieren que los veas en la calle pero que sí los veo a millones de personas después en redes entonces me les quedo viendo y se ponen incómodos o me empiezan a ver feo lo que hago es que les hago así es como un like de la vida real y que y tripean los bichos siguen grabando su vaina y la gente me dice que no mira este influencer seguro les ha pasado que les dan un celular y que mira este video el video el video dura 23 minutos sí pero velo igual y se quedan así supervisando que tú veas el video entonces te empiezas a sentir incómodo y ellos notan que tú notas que estás incómodo te ríes en unas partes que se vuelven buenas partes pero bueno ahora tienes que se influenciar yo también tengo que hacer vainas y que miren esta payasada nueva que hago vayan a verme por favor eso es como un nuevo trabajo hay todo todo es por redes hay deportes que los he visto es por redes nada más hay gente que se cae cachetada eso es como un deporte nuevo también hay gente que se cae cachetada no sé cómo entrenan voy a visitar a mi novia ya vengo a mi ex novia si yo quisiera participar en una vaina de esas pero pedirse el primero y que yo voy de primero le doy una cachetada durísima y luego me retiro ganaste unos aplausos ahí tímidos creo que tenemos que tener como que más contacto con la gente eso también es algo que he intentado practicar porque tuve un tiempo muy adicto al celular y he intentado como que crear otra vez esa empatía con la gente en el supermercado lo practico cada vez que puedo tipo en el supermercado cuando la fila es larga la cola es larguísima me imagino que les ha pasado también que están esperando que los atiendan cuando la cola se pone lente y ven una cajera uno le transmite como una mala energía a esa señora que no tiene la culpa uno empieza y que ay y a ver el reloj y le transmites esa mala energía y esa mala energía se va propagando empiezas a ver a la señora y que Pilar acude a caja poniendo en evidencia a Pilar como que es que Pilar no está haciendo su trabajo llega otra señora y es como una mala vibra que se va propagando yo he intentado cortar eso en muchas cosas con el taxista yo era de siempre creo que el taxista me va a joder y entonces como que cuando me empieza a interrogar y que me puedes llevar a Tocha el taxista y que eso es por planetario empieza a hacerme un interrogatorio que yo que verga no quiero decir lo que no es porque si no vas a ver que me puede joder este bicho que sí creo que sí y yo lo que pienso es que verga planetario suena que es lejísima esa banda ahí si te ayudan las redes sociales y el celular saco el celular y pongo Google Maps para ver si el taxista me va a joder o no pero lo pongo en otro idioma para que el bicho si hable y que gire en la rotonda se va a rechar que estoy desconfiando de él a mí no me gustaría que cuando yo voy a hacer un tratamiento de conducto el paciente y que cómo hacer un endodón si saque así el video mientras yo se la pero si intento como que cortar ese rollo de de mala vibra es difícil porque a uno no le gusta aceptar que se equivocó y entonces comportar el rollo una vez que te equivocaste me pasó con el el router de mi casa se dañó y yo llamo a atención al cliente y el bicho lo primero que me dice es que ok necesitamos que desconectes y conectes el router y que esa mierda no va a funcionar y que no no va a funcionar y que no pero es el protocolo y que ok conecté el router lo conecté y empezó a funcionar el router y yo no le quería reconocer al carajo que funcionaba y que sigue sin funcionar si esto sigue sin encender no bueno vamos a tener que mandar un técnico y que no no tranquilo yo lo arreglo yo tengo unos programas aquí entonces si hay que despegarse de las redes la gente te dice y que ve este video de 23 minutos marico con esos 23 minutos puedo aprenderme a cantar la canción de Coldplay que aprendí por no de Netflix ya la gente no la conoces en persona conozco gente más por redes que no la conozco en persona así que ah el es José Manuel Pinto yo si el se divorció el está con dos niñas y creo que se fue para México ah lo conoces no pero lo sigo como un enfermo te lo presento no no que loco tengo una gente en Instagram que me conozco su vida y bloqueo a mi familia bloqueo que sea mi tío Aralais y que nada mi tío Aralais no quiero que vea lo que hago yo y si creo que es importante como que fomentar esa interacción con la gente hasta un punto porque también la gente no tiene filtro para decirte vainas yo me fui arreglo un pantalón y cuando me están midiendo las piernas el sastre la sastre como sería la sastrera la que el sastre el sastre me dice que tienes las piernas iguales y yo me reí no no porque mientras avanzas en edad las piernas se te quita y yo que verga para que me das esa información ahora yo cada cierto tiempo me mido las piernas y yo que bueno yo creo que están iguales y al final que la alegría real está cuando creas como una conexión con la gente más que ver pantallas y eso porque yo a veces creía que este suéter me compré este suéter y yo que verga me voy a comprar el suéter con la D de Daniel y va a ser feliz cuando tenga el suéter me lo puse tres veces y ya le tengo como arrechera este suéter lo veo y parece un gargajo cuando salgo con ese suéter no te da alegría pero cuando creas como que empatía con la gente eso te dura más con el paqui de mi casa por donde yo vivo hay un paqui que le decimos paqui pero el bicho es de India no se puede le decimos paqui aquí la gente dice paqui pero el bicho no es de Pakistán es hindú la frutería se llama mi pequeño bombay además el bicho no me digas paqui no el paqui entonces yo veía el paqui todo el tiempo y nunca le decía nada en la esquina hasta que yo dije empecé a practicar esto de crear empatía con la gente lo veo todos los días y nunca le digo nada lo voy a saludar y le digo que tal buenos días y le digo ah buenos días bien de pingo creí como una vaina una albahaca más barata y después como que al día siguiente vuelvo a pasar y el paqui y que que tal y me hace así con un puñito y le doy el puñito y cada vez que paso como que la vaina y voy a un aumento y que verga que huevo yo siento que en algún momento voy a tener que hablar con él seriamente y que mira esto no es lo que yo quería cuando empecé a saludarte el problema no eres tú realmente tengo que hacer eso pronto porque ahora tengo que una vuelta larguísima para no pasarle enfrente al bicho porque no quiero saludarlo no por nada mal yo no soy racista ni nada pero no quiero saludar al paqui pero espero no ser racista con eso porque seguro hay gente que es racista no es racista no estoy diciendo nada sé que el carajo le dicen paqui que tiene un color diferente al mío pues eso es todo lo que sé pero no tengo nada en contra no tengo chistes racistas es más ahora tienes que tener cuidado porque hay gente hay cómicos que me dicen que no ya yo no puedo hacer chistes racistas porque hago un chiste racista entonces la gente se arrecha y escucho el chiste y el chiste es una mierda y después me dicen que no viste que nadie se río de bolas porque el chiste es una mierda yo soy racista y no me dio risa ese chiste problema es el chiste pero bueno todo sigue siendo redes sociales ya el show se terminó hace como 10 minutos déjenme decir todos son como redes sociales los grupos de whatsapp todo el mundo metido en los grupos de whatsapp que el grupo familiar es el mejor grupo y el peor grupo también siempre está que si la tía ahora la iza lanzando sus chistes nadie se ríe del chiste y me da paja y pongo jajaja entonces la tía ahora la iza se emociona y manda otro chiste mismo y dice tía bájale dos ya hay que y deberían también hay gente que se divorcia y el esposo que se divorció sigue en el grupo y da como paja sacalo como una responsabilidad hace el administrador del grupo eso lo debería decir el juez cuando haga la separación de bienes y que tú te quedas con esto tú con esto y coño salte de los grupos panas no puede también cuando alguien se muere saquenlo rápido del grupo a mí me pasó cuando se murió mi abuela la dejamos en el grupo porque también es como raro sacar a la abuela muerta del grupo la quieres dejar ahí pero entonces ese número se lo dan a alguien entonces había un bicho llamado Jordan en el grupo que la abuela está pidiendo coconí que es ah Jordan es Jordan mi abuela murió hace poco que es manera más rara de terminar el show ya voy a terminar hablando de la muerte ella muere que también ella murió como ella quería ella quería morir rodeada de su familia que al día de hoy yo lo pienso y fue como una venganza porque mi abuela hizo eso como que no quisieron comerse las arepas que les dejé que me vean todos morir que mierda te quedas con esa imagen grabada pero si mi abuela la voy a terminar con algo mejor que decir eso de mi abuela ella siempre era muy como que cualquier vaina que uno hacía ella lo apoyaba y recuerdo que una vez cuando consumía drogas yo ya no consumo drogas y eso no me hace mejor que ustedes bueno un poco un poco mejor que ustedes de los que consumen entonces yo consumía drogas y tenía escondido en mi casa un bond de marihuana que es como una botella y yo una vez buscando el bond no lo conseguí y yo dije que coño pasó con mi bond de marihuana y lo empecé a buscar y mi abuela era tan noble y tan inocente que me ayudaba a buscar el bond sin ella entender que coño estaba buscando y yo dije abuela era como el frasco ese que yo tengo aquí mi abuela y que es ahí yo te ayudo no sé qué y que le voy a rezar al nazareno para que abuela no le reces a ese señor es que yo le rezo al nazareno y aparece no le digas nada pero capaz está ocupado con otra vaina lo peor es que ella lo hacía le rezaba al nazareno y apareció el bond esa vez y que verga que señales son estas el nazareno quiere que me droguen lo que está pasando y bueno eso fue todo ya realmente como les dije el show se terminó hace rato pero yo nunca he tenido un cierre entonces como he tenido burda de tiempo alejado de las pantallas lo que hice fue ponerme a practicar guitarra y a cantar y quiero terminar tocando una canción que aprendí en guitarra pero no se esperen tampoco gran vaina porque también veo series y veo la pantalla es como imagínate cuando vas en el metro y escuchas a alguien cantando que tú dices verga de pinga pero tampoco le voy a dar plata así va a terminar el show entonces yo voy a estar tocando y queda de pinga porque si no me tengo que parar ahí en la puerta y queda como que estoy pescando unos halagos entonces prefiero que mientras yo esté tocando la guitarra ustedes se van parando y queda como que bonito para un video ya les dije no se esperen la gran vaina es para que vayan saliendo es que ese es el peo la gente se queda son unos morbosos por favor vayan saliendo vamos a terminar con una canción dedicada a los científicos de scientists por golpe ahí va vayan saliendo por favor me tienen incómodo no se esperen no se esperen Yo esperaba que no hubiera nadie aquí ya. No sé la letra, la hace incompleta, la idea es que se fueran ya. No hay que cogerse animales, solo vaca y pollo de los llanos. Todos. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, let's go back to the start. All right. Oh, let's go back to the start. Oh, let's go back to the start. Oh, let's go back to the start. No.